Rusia está bajo ataque Este pasado viernes 22 de marzo el terror se desató en Moscú cuando un grupo de terroristas asaltaron rifle en mano una importante sala de conciertos en la capital rusa. El ataque se produjo en torno a las 8 de la tarde, cuando estaba a punto de dar comienzo un concierto del grupo de rock ruso Picnic. Había más de 6.000 personas en el recinto cuando un grupo de hombres armados se bajaron supuestamente de este Renault símbol blanco que estáis viendo y se dirigieron hacia la entrada principal del pabellón de conciertos. Instantes después comenzaron a escucharse los terribles aullidos de las ráfagas de las ametralladoras saigas de los atacantes. Las ametralladoras, dato curioso, contaban con cargadores dobles sujetados con cinta aislante, que es lo que se conoce como configuración afgana. Como os podéis imaginar se conoce así precisamente porque es una configuración muy utilizada en este país. Amigos, no hay ninguna duda, los atacantes querían llevar a cabo una gran carnicería. Y eso es exactamente lo que hicieron. Desde la entrada, los terroristas pasaron al vestíbulo y luego al auditorio disparando a quemarropa todo lo que se encontraban por delante. Y no solo eso, también utilizaron líquidos inflamables para prenderle fuego al edificio. El resultado, más de 130 muertos y cientos de heridos. Ha sido el mayor ataque terrorista que ha sufrido Rusia en más de 10 años. Y las preguntas lógicamente son ¿Qué demonios ha ocurrido? ¿Quién está detrás de esta matanza? ¿Ha sido el ISIS? ¿Ha sido Ucrania? ¿Qué consecuencias puede tener para Vladimir Putin? Pues bien, ahora mismo lo vamos a ver. Vamos a ver cómo Rusia está bajo ataque. ¡Arranquemos! Amigos, la reacción rusa ha sido clara. En este atentado hay mucho más de lo que se ve a primera vista. Si al principio todas las miradas apuntaban al yihadismo, en el Kremlin empezaron a contar de repente una historia muy diferente. Por ejemplo, en un discurso por televisión, el sábado después de la masacre, Vladimir Putin por supuesto condenó el atentado. Pero también hizo algo más. Señalara la Ucrania de Volodymyr Zelenskyy. Según el presidente ruso, Ucrania habría tratado de ayudar a los atacantes a escapar a través de su frontera con Rusia antes de que los servicios de seguridad rusos les dieran caza. En el discurso, Putin no habló del yihadismo en ningún momento. La única referencia concreta fue a Ucrania. Pero no sólo se trata del presidente ruso. La misma noche del ataque, Vondarev, miembro del Consejo de la Federación y excomandante en jefe de las Fuerzas Aeroespaciales, señaló directamente a Ucrania. Y el vicepresidente del Consejo de Seguridad, el célebre Dmitry Mevvedev, también mencionó este país. Luego, el periódico Comersant también publicó por primera vez supuestos indicios del rastro ucraniano. Indicios, por supuesto, filtrados por el propio gobierno. Fueron los primeros en hacerlo, pero a partir de ahí la narrativa rusa ha ido girando cada vez más y más para señalar y culpar directamente a Kifra. Las autoridades rusas están promoviendo la versión de Ucrania está detrás del ataque terrorista en Krokus. Exactamente, en esta misma línea, los funcionarios del EFSB, el Servicio Federal de Seguridad de Rusia, dijeron que habían detenido a los 4 pistoleros en la región de Bryansk, una región limítrofe con Ucrania mientras huían hacia este país. Así que, ya lo veis, las cosas al menos en Moscú parecen claras. Detrás de este brutal atentado están los malvados ucranianos. Pero, amigos, hay un problema. O mejor dicho, dos. Y es que, veréis, en la medianoche de ese trágico viernes, el ISIS reclamó la autoría del atentado. Fue una declaración recogida tanto por Reuters como por el medio emiratí a la navilla. Y no solo eso. Muchos de los indicios que había publicado Comersant, como el uso de barbas postizas o la pertenencia de los tiradores al cuerpo de voluntarios rusos que está luchando del lado ucraniano, se demostraron muy pronto que eran completamente falsos. Esta no sería la primera vez en la historia que Putin utiliza los ataques con víctimas civiles en Moscú para justificar su política militar. Lamentablemente, ya se ve que las autoridades del Kremlin están tratando de relacionar el ataque de ayer con Ucrania sin ningún fundamento. Ahora bien, ¿realmente tiene sentido vincular estos atentados con el gobierno de Zelensky? ¿Por qué Putin querría hacer algo así? ¿Fueron o no fueron los ucranianos? Si no fueron ellos, ¿qué otras hipótesis se barajan? Amigos, prestad mucha atención. Las cosas todavía no están del todo claras, pero por ahora sabemos dos cosas. El ISIS ha insistido y ha reivindicado el atentado en dos ocasiones. Incluso ha hecho público un vídeo que los atacantes grabaron en el momento del asalto y donde se les ve profiriendo gritos como al Aqbar mientras descargaba a los cargadores de sus rifles a diestro y siniestro. Y no solo eso. A principios del mes de marzo Washington tenía información sobre un posible ataque de corte yihadista que tendría lugar en Moscú. El propio Departamento de Estado emitió un aviso de advertencia para todos los estadounidenses que estaban en Rusia y también compartió la información con el propio gobierno de Putin. Sin embargo, el presidente ruso despreció en televisión esta advertencia con palabras como estas. Todo esto recuerda el chantaje absoluto y la intención de asustar y desestabilizar a nuestra sociedad. Y vale, ya sé lo que estaréis pensando. Enrique, ¿de verdad? ¿Los americanos lo sabían? ¿Cómo lo iban a saber si no estuvieron ellos o sus aliados en el ajo? Más claro agua. Pues, para los que penséis así, siento defraudaros. Pero esto no nos dice nada. Que Estados Unidos tuviera conocimiento de esta amenaza no es algo extraño. Si algo han hecho precisamente en Washington durante las últimas décadas ha sido tratar de tener monitorizados a todos los grandes grupos yihadistas. Es, por así decirlo, la especialidad de la casa. Y de hecho, los americanos han continuado insistiendo tras el ataque. No tienen ninguna duda de que detrás de este atentado está el Estado Islámico. Concretamente, el Estado Islámico del Khorasan o ISIS-K, una organización que ya atacó a finales de 2022 la embajada rusa en Kabul. Amigos, esta rama del ISIS se ha convertido en el principal rival de los talibanes, a quienes culpan de no haber implementado la verdadera ley islámica desde que retomaron el poder en el año 2021. Desde entonces se han enfrentado con los talibanes, han atacado oposiciones rusas, pakistaníes e incluso iraníes. Sin ir más lejos, el pasado mes de enero sembraron el terror en Irán cuando atacaron un acto de homenaje al exgeneral Suleimani, que fue dado de baja por drones de Estados Unidos hace 4 años. Pues bien, el ataque del ISIS acabó con la vida de más de 80 personas. Incluso justo el día antes del atentado en Rusia, esta organización atentó en la ciudad de Kandahar, el epicentro del movimiento talibán en Afganistán. En otras palabras, hablamos de un grupo muy activo. Pero vale, lo sé, seguramente alguno de vosotros lleve haciéndose un tiempo una pregunta muy pero que muy concreta. ¿Qué demonios tiene que ver el ISIS con Rusia? ¿Qué disparate es ese? Pues amigos, no vayamos tan deprisa. Se suele olvidar pero lo cierto es que Rusia no está libre de la amenaza yihadista. Aquí en VisualPolitik hace aproximadamente un año ya os hablamos de este tema en este vídeo. Y es que, veréis, no se suele tener en cuenta pero aproximadamente el 15% de toda la población rusa es musulmana. Una cifra que además se espera que suspere el 20% para el año 2030. Estos son los grandes olvidados. Y eso que pronto serán más de 25 millones de rusos. Estos son los siete territorios con mayoría musulmana en Rusia. Las cinco repúblicas autónomas del Cáucaso Norte junto a Tartaristán y Vaskortostán en la región del Volgoural. Son regiones que no siempre han sido precisamente tranquilas. De hecho, cuando Putin llegó al poder, tuvo que lidiar con una serie de grandes atentados islamistas. Los dos más conocidos y que seguramente muchos de vosotros recordéis fueron, por un lado, el asalto al Teatro Dubrovka de Moscú en el año 2002, cuando varios combatientes chechenos tomaron a cientos de personas como rehenes. La cosa terminó con casi 200 víctimas mortales. Luego tenemos la terrible masacre de la Escuela de Beslan en 2004, que se saldó con 334 fallecidos, de los cuales 186 fueron niños. Más recientemente, en 2017, otro atentado islamista terminó con la vida de 15 personas en el metro de San Petersburgo. Vamos, que todo esto de los atentados islamistas no es algo precisamente nuevo en Rusia. Y ahí no termina la cosa. En los últimos años se ha hablado muchísimo del Estado Islámico en Siria e Irak. Pero lo que no se suele contar es que Rusia también tuvo que hacer frente dentro de su territorio a su propia versión del Estado Islámico. Estamos hablando del Emirato del Cáucaso, una organización que perseguía crear un nuevo Estado independiente regido por una aplicación muy pero que muy estricta de la Asharía y que ocuparía todo el Cáucaso Norte. Es decir, no solo las repúblicas autónomas de la región como Chechenia, Dagestán o Ingushetia, sino todo el territorio que va desde el Dagestán hasta el propio Mardazov. Amigos, hablamos de un territorio que tiene los peores datos económicos de toda Rusia. Las 5 repúblicas autónomas del Cáucaso ruso se encuentran entre las 10 regiones más pobres del país. Y es que sus datos sociales y económicos son muy malos. Esta es, de hecho, una de las causas que ha hecho que el salafismo, una corriente bastante radical del Islam, haya cobrado bastante fuerza en estos territorios en los últimos años. Y por si fuera poco, estas regiones han sufrido particularmente los reclutamientos para hacer frente a la guerra de Ucrania. Y amigos, amigas, pocas cosas te cargan más de odio que perder a un hijo, a un hermano, a un amigo… Esas son el tipo de cosas que hacen que sea más fácil que la población se radicalice. Pero, ahora bien, volvamos concretamente al atentado de Moscú. ¿Exactamente qué indicios concretos apuntan al ISIS-K? El primer indicio, lógicamente, es la propia reivindicación de este grupo, que ha llegado a publicar fotografías y vídeos de los atacantes antes y durante el atentado. Y, ojo, la reivindicación se hizo a través de AMAC, que es la propia agencia de comunicación del Daesh. En segundo lugar, tenemos el aviso de Estados Unidos a principios de mes. Y, desde luego, en Washington no parecen tener la menor duda. El ISIS está detrás del ataque. Fijaos. El ISIS es el único responsable de este ataque. No hubo ninguna participación ucraniana. Pero eso ni siquiera es todo. Es que el propio Servicio Federal de Seguridad de Rusia dijo hace poco tiempo que había desarticulado una célula de este grupo del ISIS en Kaluga, una ciudad situada al suroeste de Moscú. Es decir, que hablamos de un grupo que tiene presencia en el país. Además, como cuarto indicio, el propio ISIS-K ha denunciado y señalado al Kremlin en varias ocasiones por sus intervenciones en Siria, Mali y Burkina Faso. Territorios donde el Estado Islámico está presente y donde se ha enfrentado a las tropas rusas. Y, para colmo, ahora sabemos que los presuntos autores del atentado son ciudadanos de Tayikistán. Vale, los autores no son rusos de estas regiones musulmanes de las que os estamos hablando, pero hablamos de un país musulmán donde se sabe que el ISIS tiene cierta presencia. Además, esta organización terrorista lleva años tratando de reclutar en Rusia a emigrantes de Tayikistán y de otros países de Asia Central que sufren condiciones de trabajo muy pero que muy duras. Ya en 2016, por ejemplo, una nota del analista Marta Ter ya nos alertaba de esta situación. Fijaos. El radicalismo prospera entre los trabajadores migrantes explotados en Rusia. El Estado Islámico es el más agresivo en este campo. El ruso es el tercer idioma más utilizado en su propaganda, solo después del árabe y el inglés. Algunos migrantes han descrito como los radicales hacen proselitismo en y alrededor de las mezquitas de Moscú. Y también como las personas del Caucas o Norte visitan las obras de construcción donde trabajan y les prometen trabajo en Turquía o Siria. Pero, bien, en síntesis, en total se barajan tres hipótesis. Primero, que fueran los ucranianos o los aliados de los ucranianos. Segundo, que fuera un ataque de falsa bandera para justificar una nueva escalada en la guerra con Ucrania. Sí, también hay quien ha mencionado esta posibilidad. Y tercero, que realmente fuera el ISIS. Amigos, la primera opción no tiene sentido. Pensadlo bien. Ucrania no ganaría nada y se jugaría mucho. No solo justificaría una nueva escalada en la guerra y haría muy difícil cualquier negociación en el futuro, es que también podría perder el apoyo internacional que tanto necesita para mantener su esfuerzo de guerra. Es cínico que el régimen ruso haya comenzado a acusar a los países occidentales y a Ucrania de participar en el ataque. Además, la única evidencia que ha mostrado el Kremlin es que al parecer los atacantes huían en dirección a Ucrania. El problema es que no es verdad. Según se ha dicho, las detenciones se produjeron en el Oblast de Bryansk, en torno a la localidad de Etiopli. El problema es que, tal y como recuerda el periodista Juanjo Prego, esta localidad está mucho más cerca de Bielorrusia que de Ucrania. De hecho, luego hemos sabido que, al parecer, ese era el destino de los supuestos atacantes. Pero es que además, no tendría sentido dirigirse a Ucrania. Hoy por hoy, el es la frontera rusa más protegida y controlada de todas. Y para colmo, la acusación rusa ha ido cambiando constantemente. Así que, no sé, difícil de creer. Y respecto a los aliados de Ucrania, tres cuartas partes de lo mismo. Nada que ganar y mucho que perder. Para hacer daño a Rusia en la guerra hay métodos mucho más eficientes, como por ejemplo, los misiles de largo alcance. Luego, lo de la falsa bandera, pues… ¿qué queréis que os diga? Personalmente me parece totalmente descabellado. A fin de cuentas, el atentado puede llegar a ser un durísimo golpe para Putin. Me explico. Hasta ahora, el presidente ruso se había presentado ante el mundo y especialmente ante los rusos como el hombre con mano de hierro, el gran líder que estaba reconstruyendo el poder de la madre patria Rusia. Era él quien estaba devolviendo la grandeza a Rusia y quien había garantizado otra vez la seguridad en el país. Fue él quien acabó con la insurgencia en Tichenya, con el terrorismo, con el acercamiento de Georgia a Occidente, quien le devolvió Crimea al pueblo ruso y sería él quien volviese a reconquistar Kiev. Puede que Rusia no fuese el país más próspero del mundo, pero al menos volvería a ser fuerte y respetado. Sin embargo, en los dos últimos años toda esta narrativa se ha diluido como un azucarillo en una taza de café caliente. Diga lo que diga la propaganda rusa y termine como termine, la guerra en Ucrania ha sido todo un fracaso. Lo que se pensó que sería un paseo militar, se ha convertido en una cruenta guerra con cientos y cientos de miles de bajas y ningún final feliz a la vista. Y ahora el atentado puede poner en cuestión los propios logros de seguridad. Así que no parece la mejor acción de bandera falsa del mundo. Hay fórmulas mucho más directas que no volver a sembrar el miedo en casa o hacer que los rusos cuestionen a Putin. Por eso, por nuestra parte y con la información que tenemos hoy por hoy, lo descartamos. Y eso nos lleva directamente a la tercera hipótesis, que ya ha sido efectivamente el ISIS-K, que es a donde parecen apuntar todos los indicios. Pero, ahora bien, entonces, si esto es así, ¿Por qué tanto empeño en el Kremlin por señalar directamente a Ucrania? Pues amigos, por un lado por lo que os acabo de contar. Reconocer la autoría del ISIS-K conllevaría reconocer otro enorme fracaso. Que lejos de lo que se ha contado, Putin no ha logrado acabar con la amenaza yihadista. Y segundo, porque al señalar a Ucrania, podrían estar intentando convertir un problema en una oportunidad. Y es que veréis, justo el mismo viernes, 22 de marzo, antes del atentado, la prensa rusa publicó dos novedades. La primera, que por primera vez el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ya no habla de operación militar especial, sino directamente de guerra. En una entrevista dijo que Rusia estaba efectivamente en estado de guerra. Y este es un cambio importante de discurso que puede ser la antesala a muchas nuevas decisiones. Y segundo, se publicó que los planes para reclutar a 300.000 nuevos soldados para intentar una nueva ofensiva en dirección a Kharkiv podrían estar muy avanzados según fuentes del propio Ministerio de Defensa ruso. Pues bien, señalar y culpabilizar Ucrania podría facilitar estas dos decisiones. La idea sería que los rusos se olviden de cuestionar a su líder y quieran ante todo venganza. En otras palabras, que a Putin lo que más le interesa es señalar Ucrania, pese a que no haya ningún indicio, ya que este país no tuviera nada que ganar con este ataque. Amigos, amigas, esto es todo lo que sabemos en el momento de preparar este vídeo. Más allá de las conspiraciones de todo tipo que están proliferando por redes a la velocidad de la luz, por ahora todo parece apuntar al ISIS-K. Y de confirmarse esto puede suponer una importantísima fuga de agua en las ya de por sí erosionadas cañerías del régimen ruso. Pero llegado hasta aquí ahora la pregunta es para ti. ¿Qué piensas tú que ha ocurrido? ¿Qué pasará a continuación? ¿Tomará Putin alguna medida drástica? Déjanos tus impresiones en los comentarios y abramos debate. Y ahora, si este vídeo te ha parecido interesante no olvides darle al botón de like y suscribirte a VisualPolitik. Échale también un vistazo a nuestro nuevo canal El Informe K. Una vez más, muchas gracias por estar ahí, un saludo y hasta la próxima.